La Juventus de Turín sigue con su mercado de fichajes frenético. En la semana ha hecho oficial la llegada de dos jugadores que llegan completamente libres, por lo que se han ahorrado millones en el precio y solo se encargarán de la ficha salarial. El primero en llegar fue Ángel Di María que causó sensación en Turín con su arribo. La Juve sigue publicando videos de la llegada del fideo al calcio italiano. Además se desveló que el dorsal que ocupará Di María será el 22 y el mismo jugador dio detalles de por qué eligió este número que es especial para él. También es blanca con negro, los colores de mi mujer que le encanta. El número 22 es uno de los días que nació mi hija más grande, entonces es un poco todo general. Con Di María ya en Italia y oficializado, en las últimas horas también ha hecho su arribo Paul Pogba. El hijo pródigo llega a casa después de terminar contrato con el Manchester United. El francés quería sí o sí regresar a la Juventus y finalmente en este mercado cumple su sueño y en su llegada causó la locura en los aficionados que lo esperaban en las puertas de las instalaciones donde se iba a realizar los exámenes médicos. Un recibimiento que emociona a cualquiera fue el que tuvo Pogba en su regreso a la Juventus de Turín. La lluvia ha tenido una buena semana cerrando dos grandes fichajes y completamente gratis. Nos vamos hasta Barcelona donde también se está moviendo bastante en el mercado de fichajes. Fabrizio Romano, voz autorizada en fichajes, asegura que Ousmane Dembélé habría aceptado la oferta del Barcelona para continuar en el equipo y que solo faltaría el ok del club para cerrar la operación. Esta noticia sale justo cuando el Barcelona está en la disputa por Rafinha. Recordemos que el todavía jugador de Leeds priorizó al Barcelona por encima de otros equipos ingleses en este mercado. Rafinha ha esperado al Barcelona hasta el último momento pero de quedarse Dembélé su posible llegada al Barcelona se complicaría. Asimismo en el caso Rafinha hay novedades y la prensa asegura que el Barcelona ha vuelto a ser una nueva oferta por el jugador. Los azulgranas habrían mejorado la oferta anterior por Rafinha y vamos a ver cómo termina este caso. La situación es que el Barcelona debe o quedarse con Dembélé o fichar a Rafinha pero en situaciones normales no podría tener a los dos jugadores por el alto costo y por características en su juego que son similares. O Dembélé continúa o Rafinha que ha hecho todo por llegar al Barcelona concreta de una vez por toda su fichaje. Así está la situación en el FC Barcelona en este mercado de fichajes.